Iniciamos con una noticia a la que damos seguimiento. Entre 10 y 14 días se toman para dar los resultados de pruebas de PCR al COVID-19 realizadas a pacientes sospechosos de la enfermedad en el hospital Dr. Salvador Begottier. Situación que definen como preocupante para el personal médico. Susan Castaño está en directo y nos presenta los detalles. Adelante, Susan, buenas tardes. Saludos. Si es que esta denuncia fue hecha por un equipo de emergenciólogos del referido establecimiento de salud, que más del 90% de los pacientes que reciben padecen enfermedades crónicas y temen que este sector poblacional resulte contagiado. Esto así debido a la cantidad de casos sospechosos al COVID-19 que reciben diariamente, sobrepasando su capacidad de triaje en adición a la tardanza del diagnóstico de pruebas realizadas. Queremos preservar áreas sagradas como el área de emergencia y queremos que el personal esté totalmente protegido. Pero ¿cómo logramos eso si el flujo está atascado? Es imposible. Aparte de que el resultado de las pruebas tardan demasiado y una persona que viene a trabajar y no sabe que es COVID positivo, por ejemplo, lógicamente puede interactuar con otras personas y resultar, obviamente, en un contagio masivo. No podemos esperar una prueba 10 días, 14 días. Una prueba debe de llegar máximo en 3 días. ¿Y un tragado? ¿Y los resultados? Los resultados del PCR, que son las sensibles. Si queda claro, eso queda bien claro. Segundo, segundo. Si tenemos 5 pacientes, capacidad para 5 pacientes, y 12 en espera para entrar, tenemos que sacar 2 para meter 2 más. No tener 12 junto con pacientes diabéticos. En respuesta a esta denuncia, el director del centro minimizó la situación asegurando que ofrecen los servicios con normalidad y se tratan de algunos problemas técnicos debido a la situación de emergencia nacional que atraviesa el país por el virus. Hay sus dificultades. Nosotros no somos un hospital de COVID. Nosotros somos un hospital general. Y estamos por intrusiones del superior gobierno, intrusiones del servicio nacional, intrusiones de la regional, de acatar. Claro, nos están ayudando a resolver esos problemas y lo vamos y lo estamos resolviendo. Porque tenemos dos meses en esto. Señalar que diariamente en el Hospital Salvador Begotier se realizan entre 40 y 50 pruebas de diagnóstico al COVID-19. Al corte de este martes, ascienden a 12 los pacientes varados en este establecimiento de salud con sintomatología sospechosa a las de este virus. Es toda la información que tengo. Más adelante seguiremos ampliando. Desde el Hospital Salvador Begotier, retorno contigo al estudio.